canal sazonando con amor mi nombre es angélica y el día de hoy voy a compartir con ustedes una sencilla receta de camarones en salsa de chile chipotle si eres nuevo viendo estos vídeos que esperas para suscribirte puedes hacerlo dando clic al botón que dice suscribirte comenzamos con la receta comenzaremos poniendo en un recipiente en una licuadora o una batidora o un procesador de alimentos mayonesa yo lo hice en este recipiente que me ha salido muy práctico para hacer mezclas que realmente no sé cómo se llama pero me salió muy económico le vamos a agregar una porción pequeña de mostaza y eso sí a su gusto le agregaremos chile chipotle cuánto dependerá de qué tan picante les guste la salsa y ahora vamos a licuar a batir a integrar los ingredientes el chiste es que nos quede una mezcla homogénea muy suavecita como una crema cuando terminamos de hacer la mezcla la reservamos y mientras tanto ya tenemos unos camarones limpiecitos ya sin la venita y bien lavados los vamos a colocar en el horno por unos 10 minutos solamente a que cambien de color una vez que los camarones han cambiado a un color rosado lo sacamos del horno y le vamos a agregar por encima la mezcla que hicimos cuidando de que queden los camarones bien cubiertos y tapamos el recipiente lo regresamos al horno por aproximadamente otros 5 a 10 minutos más y esto es como nos queda lo podemos acompañar con un panecillo de esos que tienen ajo o podemos comerlo así solito ahora que si lo que ustedes quieren es cocinar un pescadito vamos a colocar en una sartén en la estufa unos filetitos de pescado lo ponemos a temperatura media tapamos y dejamos que cambien de color cuando han cambiado a un color rosado los volteamos para que se cocinen por ambos lados el filete de pescado se cocina muy rápidamente y lo dejamos un par de minutitos después le vamos a poner encima la mezcla de salsa que preparamos cubrimos los filetes con nuestra mezcla y después de eso los vamos a tapar lo cocinamos por un par de minutitos yo lo acompañé con arroz espero que les haya gustado la receta gracias por ver el video y como siempre les deseo buen provecho gracias